Yo rápidamente, sale alguien a ver si entre Pablo y todos... Ahí vienen los brillos, ¿eh? Fábrega. Fíjense, esa es Fábrega con su mujer, que acaba de salir para cortar con un vestido lila en esta ocasión. Daniela Schimann se llama. Daniela Schimann. Así es, la mujer, bueno, hermoso el vestido que tiene. Ambos están vestidos. A ver, vamos a ver si viene... No tuvimos la sorte antes de que se acercara con Nico Vásquez, pero bueno. Con brillitos, ¿eh? Ahí viene alguien más, ¿eh? Siguen saquiendo figuras. Xavi. Este es Xavi, exactamente, con la mujer, justamente, acompañada de su señora íntima amiga de Antonella, de los más amigos, junto a Sex Fábregas. Y también podríamos contar acá a Lucho Suárez, que es a quien estamos esperando, que ya te digo, me voy a asomar un poquito, a ver si no me dejan los... Seguiría un segundo. A ver si viene... Bueno, está por llegar Puyol también, así que preparen los focos, porque está por salir el también defensor del Barcelona. Está ahí atrás, fíjate que se van alternando entre ellos, se van turnando. Ahora, en un ratito vamos a escuchar el audio de Xavi en el centro de la ciudad. Ahí está Puyol. Ahora te ves ahí con otro color. Este es Puyol, ahí va. Sí. Yo si lo veo de lejos, es Ángel Mahler para mí. Son reales los rulos, les quiero decir, ¿eh? Sí, sí, así está todo el tiempo. En un ratito vamos a armar un editado con todos los looks y los vamos a analizar con nuestras expertas en moda. Ya la tenemos a Andrea Garroni, Alicia Sanz, Marta Guácero, Marta Mercado. A esa se llama la mujer de Puyol, Vanessa Lorenzo. Puyol, que ya no juega en el Barcelona, que se ha retirado, que ha sido compañero, que ha sido el gran capitán que ha tenido el Barcelona durante muchísimos años. Ella es modelo, Vanessa es modelo. Ahí vienen todos juntos, ¿eh? Van a salir en la salida todos juntos, atención. Fábregas, Xavi y Puyol, excelente. Buenas noches. Hola y buenas noches. Muy bien. Agradecidos los dos. Xavi. Ahí está. Totalmente, fíjense el look que tienen todos, que han tenido la amabilidad de salir aquí a saludar nuevamente. Ahora en conjunto, salieron primero de a uno con sus parejas respectivas y ahora están, bueno, posando para los diferentes medios. A ver a nuestras cámaras, a nuestras cámaras. Que en realidad son ex compañeros porque no están más con él. Uno está en Qatar, el otro está en el Chelsea. Bueno, Puyol que no juega más. ¡Puyol! ¿Cómo lo vieron a Leo, chicos? ¿El asado de ayer cómo estuvo? ¿Cómo podés ir al carnet de Leo? ¿Cómo está bien? ¿Cómo está bien? ¿Cómo está bien? Bueno, nos han acercado hacia Las Vallas, pero bueno, han contestado con la cabeza que lo han visto bien a Leo Antonella. Y bueno, disfrutando ya de lo que es este casamiento, este boda del año.